No se han hecho excavaciones, lo que se hizo fue un trabajo de recorrido porque la gente nos había dicho que existían lugares que ellos visitaban e incluso cuando se hizo el mapa topográfico de nivel de ese sitio, se dice que es un sitio con potencial para ser un sitio preserámico por el tipo de terreno que tiene. Es un abrigo rojoso que tiene como 6 metros de largo y todavía tiene ocupación porque al momento de registrarlo se encontraron ofrendas que pueden ser como de magia, encontramos una calabacita dentro de las cavernas del abrigo. Y recuerdo investigaciones de patrones de acercamiento de sitios preserámicos, tiene mucha presencia. Este año se pretende hacer en octubre las excavaciones para determinar si tiene mucho potencial o no tiene el potencial para ser un sitio preserámico. Sí, pero si no sería más adecuado primero hacer pruebas de barrero para ver si sí hay depósito y ya después hacer una excavación porque no han encontrado otro sector, no un sector campamento u otras áreas que podrían indicar que se da. Sí, lo que nosotros nos estamos basando es por el espacio en el centro, porque es muy difícil encontrar áreas con esa ocupación e incluso un sitio más abajo que está como a 5 metros de altura, que es el sitio de los puntos, tiene pintura, tiene petrograbados. Entonces también es otro indicador de que posiblemente sea ese sitio. Es muy pequeño, tiene como un metro y están las pinturas, son puros puntitos. Y entonces a partir de ahí, si este sitio era como un indicador, hacia arriba debería de estar como el área del campamento. Y de acuerdo a su ubicación tienes toda la lista del baño de lo que es la construcción de los ciudadanos. Gracias. Una cosa que nos da un comentario. Cuando uno trabaja en cualquier sistema de información jurado, en parte de la construcción de una fruta del menor costo, implica establecer qué vas a usar como parámetros para cumplirte el sistema de edificio. Si a partir de ahí, si a partir de ella, el programa de calcular, el programa de calcularía, acceder a una fase de muerte dentro del área. Por lo que entendí, únicamente estamos hablando de un problema como parámetros. Los cuerpos de agua y los sitios que ya se tenían registrados. Entonces, en tu superficie de fricción incluye pendiente y los cuerpos de agua los están tomando como impedimento o como facilitador de la venta en la comunicación. Sería como facilitador. Sí, el comentario es porque hay una serie de artículos de autores españoles como de Ciri Picholo, que tienen una cosa que se llama la emoción del mexilano. Pero ellos incluyen también, por ejemplo, un parámetro que se llama hidrofobia. Como están trabajando en Europa, la parte del agua funciona en un impedimento más que como facilitador. Y parte del análisis incluye la parte del análisis incluye la parte de cuantificación de cuentas hidrológicas y ver el monto de lo que, del aporte de la cuenta en ciertas partes de donde fluye el álbum. Entonces, sería pendientes, sería todo algo como facilitador, no como impedimento y... Los sitios preserarios que se tienen en los sitios. Los sitios preserarios que se tienen en los sitios. Los sitios preserarios que se tienen en los sitios. Los sitios preserarios que se tienen en los sitios. Sí, sí. Y se toma como facilitador porque se sabe que en los cuerpos de agua donde existe la interacción entre los animales y los humanos, porque es una zona donde se puede realizar la casa más fácil. Los animales están como planicias con los cuerpos de agua y es una parte de cierto punto de los niños. ¿Otra pregunta, comentario? Gracias. 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 Gracias.